Solo tú podrás curar las heridas y las llagas de este amor, de este pobre corazón Y como dice Emerson y su grupo, ¡Encanto! ¡Muévanse, muévanse, muévanse! Y donde está la gente más salida, arriba en la manito Y los palmas arriba, y eso, los brazos arriba, y eso, los palmas arriba, y eso, donde están las mujeres ¡Mueve la cintura mamacita! ¡Mueve la cintura mamacita! ¡Mueve la cintura mamacita! ¡Vamos a cantar! Clavada, en mi mente has quedado ¡Solo tú, mi amor! Con un puñal, tú me has destrozado Tantas huellas de amor, tú me has dejado Y no puedo borrar todo tu pasado ¡Para todas las mujeres que les gusta jugar con el amor! ¡Esto dice! ¡Tantas profundas las heridas! ¡Así, así! Me has tratado, me has destrozado ¡Tú me has lastimado! ¡Tantas profundas las heridas Estas huellas de tu amor, para siempre me han marcado Con tu adiós ¡Viva los amigos que están disfrutando esta tarde, voy a desear! ¡La gente que está tomando la cervecita! ¡Vamos a tomar! ¡Vamos a brindar, señores! ¡Muevanse! 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 ¡Para ti, emersón y su encanto! ¡Y las palmas arriba! ¡Eso! ¡Brazos arriba! ¡Eso! ¡Malmas arriba! ¡Eso! ¿Dónde está la gente más alegre? 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 ¡Vamos cantando! ¡Vamos gozando! La vada en mi mente has quedado Con un puñal, tú me has destrozado Tantas huellas de amor ¡Solo tú! Tú me has dejado Y no puedo borrar todo tu pasado ¡Para nuevo mis amigos de Bolivia! ¡La gente más alegre de Argentina! ¡La gente de Chile! ¡Dice así! Tan profundas las heridas Me has quedado Me has grabado, me has destrozado Tú me has lastimado Tan profundas las heridas Estas sueños de tu amor Para siempre me has marcado Con tu adiós Con tu adiós Para siempre me has marcado Con tu adiós Con tu adiós ¡Ahí está! ¡Laura Orilla! ¡Uyendo Flores! ¡Para Jeffrey Pérez! ¡Ururo Bolivia! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Y palmas, palmas arriba! ¡Brazo a brazos arriba! ¡Palmas, palmas arriba! ¡Y la vueltecita! ¡Una y otra vueltecita! ¡Así! ¡Bailado! ¡Y para mis amigos que están tomando En la parte del fondo Ese es otro éxito Que lleva por nombre Tus celos Y te canta Siempre emerso Y su encanto Y su encanto Para todas las mujeres celosas ¿Dónde están las mujeres celosas? En esta tarde ¡Quiero ver! ¡Y la mano hacia arriba! ¿Dónde están las celosas? ¿Dónde están las celosas? ¿Dónde están las celosas? Y... ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! ¡Muévete! 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 ¡Con la cumbia sabrosa! No me digas por favor con tus celos molestando Ni tú misma te los crees, solo me andas trebando Buscas cualquier excusa para siempre estar peleando Ya no puedo soportar estos malditos celos Vete ya, déjame en paz con tus benditos celos Te has jurado cerca y fiel, yo nunca te fallé ¿Qué motivos para seguir así? Y otra vez Te digo mi amor, la dueña de mi corazón ¿Qué motivos para seguir así? Diría todo un dos ¡Baila, cosa para ti! Este bonito éxito Que ya suena aquí En todo Chile, Argentina, Bolivia y Perú Y en TACNA para Freddy Martín Conte Y quiero ver dónde están las solteras Arriba, arriba, arriba Solteras, arriba Solteras, arriba Solteras, arriba Y una vueltita sensual Y otra vueltita sensual Y una vueltita sensual No sigas por favor con tus celos molestando Ni tú misma te los crees Solo me andas fregando Buscas cualquier excusa para siempre estar peleando Ya no puedo soportar estos malditos celos Vete ya, déjame en paz Con tus benditos celos Y lo matamos arriba Si te he jurado serte fiel Yo nunca te fallé ¿Qué motivos para seguir así? Para ti Siempre te digo mi amor La dueña de mi corazón Que motivos para seguir así Y a todo Salud Saludos especial A la molinada Cariciris Y a la familia Mamani Para Edwin Mamani Y Meli Fernández En Cochabamba, Bolivia Te lo dice A tu corazón Emerson Y su encanto Si te jurado serte fiel Yo nunca te fallé ¿Qué motivos para seguir así? Siempre te digo mi amor La dueña de mi corazón ¿Qué motivos para seguir así? Y a todo Y perdón Y perdón Dicen amigos de Perú La gente niña de Bolivia La gente de Cochabamba Para Clemente Noel Y Olga La familia Sarsuri Ocarina para ellos Es el estilo original Encanto para ti Como lo baila Como lo goza Así Y aquí está Otro éxito Para toda Sudamérica Que lleva por nombre Edu Anillito Le canta Emerson Y su encanto Para todas las parejas enamoradas El día de hoy Las parejas que van a declarar su amor por siempre Porque es algo que lo que es Tú y yo nos casaremos Tú y yo nos casaremos Tú y yo nos casaremos Para siempre de amor Y con cariño Para E.P. Santos Y Mónica Campos En Zatna Perú Esto dice Tantas veces te he jurado Este mi amor sincero Amor mío Pero por las malas lenguas Todo se está perdiendo No hagas caso mi amor Que todos nos critiquen Me amas tú Me amo yo Y eso es lo importante Y como dice Hoy brindaré voz Por nuestro amor Hoy te propongo Mi cosa Matrimonio Y es que al grito Prueba de mi amor Quiero que me aceptes Hasta mi muerte No dejan a parejitas enamoradas El día de hoy No dejan a parejitas Que van a unir Su gran amor Y el sagrado matrimonio Este bonito tema El arco Y no dejan a mujeres Más alegres No dejan a mujeres Más alegres Con las palmas arriba Que suene Y los brazos arriba Que suene Y las palmas arriba Que suene Pero que suene Pero que suene Chupacito por aquí Chupacito por allá Chupacito por aquí Cantando Tantas veces Te he jurado Este mi amor sincero Pero por las malas lenguas Todo se está pediendo No hagas caso mi amor Que todos nos critiquen Me amas tú Te amo yo Eso es lo importante Y como dice Hoy brindaremos Por ti mi amor Por nuestro amor Hoy te propongo Matrimonio Y este anulito Cueva de mi amor Quiero que me aceptes Hasta mi muerte Hoy brindaremos Por nuestro amor Hoy te propongo Con mi matrimonio Y como dice Este anulito Cueva de mi amor Lo que me aceptes Hasta mi muerte Y siempre trabajando Con Sarito Producciones Recorriendo toda Sudamérica Y en el sello que se impone Tacito Récord Juancito Torres Y en el hipa Para Sarina mi lady Y vamos a gozar Vamos a bailar Para ti Y para los amigos Más cheleros ¿Dónde están los cheleros? Los cheleros Arriba la mano ¿Dónde están los cheleros? Gracias.